Selecciona tu bandera. ¿Qué? ¿Qué es esto? Selecciona tu bandera, pendejo. Me encantan los tacos, así que... Bandera seleccionada. México. Tendrás el poder de seleccionar los marcadores de los partidos de México en el Mundial 2022. ¿Qué? Primer partido. México versus Polonia. No entiendo qué debo hacer. ¿Cómo hago que gane México? Tiempo agotado. Cero a cero. Toca la bandera del país que quieres que meta gol. Segundo partido. Argentina versus México. Lo siento, Messi, pero necesito que México gane. 2-0. No, 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 no. Gana Argentina, pendejo. La cagué. Tercer partido. México versus Arabia Saudita. Si México no gana este partido, quedará fuera del Mundial. Esta vez sí que le atino. ¿Qué? ¿Por qué no me dejas seleccionar? Porque estás todo pendejo. Los espectadores de este video decidirán quién ganará este partido. ¿Qué? ¿Ustedes quién creen que gane? ¿México o Arabia Saudita? Bienvenido al Mundial 2022. ¿Qué? ¿Qué es esto? Selecciona tu bandera. Ok. Tu bandera seleccionada es España. Tendrás el poder de seleccionar los marcadores de los partidos de España. ¿Qué? Buena suerte. Mierda. Primer partido. España versus Costa Rica. ¿Qué se supone que debo hacer? Selecciona el marcador. Pues obviamente quiero que gane España. ¿Qué? ¿Esto no funciona? Siete a cero. ¿Qué? Creo que me pasé un poco. Al día siguiente. Bro, siete a cero. Fue una goleada. Eh, sí. Jugaron muy bien. Oye, si España gana el partido contra Alemania, me declara mi crush. Y si no, tú te tiñes el cabello. Trato hecho. Ahora sí. Lo siento, Alemania. ¿Qué? ¿Por qué no me dejas seleccionar? Para este partido, los espectadores deciden quién ganará. ¿Qué? ¡No! ¿Ustedes quién creen que ganará? ¿España o Alemania? ¡Feliz Navidad! ¡Qué bien huele el pavo! Papi, papi. ¿Yo puedo orar por los alimentos? Está bien, hija. Hazlo. ¡Dios! ¿Qué? ¿Por qué haces eso? Es que así siempre ora, mamá. En las noches, cuando tú te vas de viaje. Amor. Mi papá es profesor. ¡Mi mamá es abogada! Fabricio, ¿qué hay de tus padres? Oh, mi mamá y mi papá son... Espera, no sé qué son. Está bien, cariño. Solo pregúntales y mañana me lo dices. Ok. Hola, hijo. Mamá, hoy en clase nos preguntaron qué hacen nuestros padres para vivir. Y pues yo no supe qué responder y... No tengo tiempo para hablar ahora. Tu padre y yo somos emprendedores. Oh, ok. Al día siguiente. Oh, profe, mis padres son emprendedores. ¿Emprendedores de qué? Ahora mismo les pregunto. ¿Hijo? Mamá, mi profe me pregunta de qué son emprendedores. ¡Hijo, tienes que salir del país! ¿Qué? Nos atraparon. Solo vete. No vayas a casa. Esto es una broma, ¿no? En casa. Mamá, papá, ya llegué. ¿No hay nadie? Espera, ¿qué es esto? Mis papás no son emprendedores. Cuando te pillan conduciendo sin carnet. Tú escúchame, mira lo que traigo, hermano. ¡Madre, tú! Esas son las llaves de un buga. Sí, tronco, son las llaves del buga de mi viejo que se lo he mangao. Hermano, vamos a darnos un voltio. Hermano, de una, de una. A ver, hermano, esto está fácil, que lo he visto en las películas. Pero, escucha, falta aquí un poco de musicote, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, hermano, agárrate que nos vamos. ¡Dale, Carlito, dale! ¡Ostras, tú! Hermano, ¿cómo bufa esto, no? ¡Fotito para los chavales! ¡Ostras, tú, la poli! ¡Ostras, hermano, que me está diciendo que pare! ¿Qué hago, tronco? ¡Pare, tronco, para! ¿No te oigo? ¡Que baje la ventanilla! ¡Ah, sí, 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 perdón! Ahí. Buenas tardes, caballeros. Muy buenas, señora agente. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Me puede dar el carnet de conducir, chaval? Eh, ah, pues es que, es que no tengo. ¿Cómo que no tiene? Vamos a ver, ¿pero tú cuántos años tienes, niño? Pues 13 para 14. ¿Cómo? ¿Que tenéis 13 años? Pues mira, yo lo siento. Pero les voy a tener que poner una multita, a los dos. Mira, escúchame, señora agente. ¿Por qué no nos olvidamos de este problemilla? Y te doy unos tiritos a la cachimba. Vamos a ver. ¿Qué haces? ¿Cómo que cachimba? Hombre, ¿cómo que cachimba? Eh, tranquilito, chaval. Pa' bajo, lado del coche. Pa' bajo, pa' bajo. Si estás, ¿qué bajo? Ahí te queda, chaval. Venga. Oye, oye, volvete aquí, macarra. Cuenta bancaria. Un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¿Soy millonario? Ponerlo en público o privado. La gente empezará a tratarme diferente si ven que tengo esa cantidad de dinero. Yo no quiero eso. Hijo, ¿ya viste qué te tocó? Me tocó 10 dólares, mamá. A tu hermano le tocó 10 mil dólares, fuera de acá. ¿Qué? Oye, Ner, ¿y cuánto dinero tienes? Jajaja, de seguro eres un pobre. Piensa lo que quieras. Al parecer a todos solo les interesa si es que los demás tienen dinero. No tengo amigos. Hey, me llamo Valentina. Somos los únicos que tienen su cuenta bancaria en privado. ¿Y tú por qué lo tienes en privado? Oh, porque creo que no es necesario saber cuánto dinero tiene el otro para ver si quieres ser su amigo. ¿Seamos amigos? Claro, seamos amigos. Años después... El colegio ha terminado. Pronto serán universitarios. Hola, Fabru. Quería hablar contigo. Claro, ¿qué querías decirme? Me gustas mucho. ¿A pesar de que sea pobre? El dinero no es lo más importante. Tú lo eres. Valentina, un millón de dólares. ¿De qué te ríes? Yo tengo que contarte algo también. Cosas que aprendemos los hijos con padres estrictos. Aprender a... Rápido, fija que eres gay. ¿Qué? No, no soy gay. Es gay, viene mi padre. Él no me deja tener novio. Por favor, fija que eres gay. Jessica, ¿qué haces con un hombre en tu cuarto? Papá, él es gay. Ay, ¿en serio? Sí, o sea... Ven acá, quiero hablar contigo. ¿Qué? Solo quédate en tu papel. ¿Me acompañas por mi cargador? Señor, aquí no hay ningún cargador. Es que a mí también me gustan los chicos. ¿Qué? Bésame. No, yo no soy gay. Soy el novio de su hija. ¿Novio? Pero si su novio se llama Juan. ¿Qué? ¿Jessica tiene otro novio? Le voy a terminar. Ey, pero puedes hacer algo. ¿Qué cosa? Véngate. Ah, creo que tengo una idea. ¿Quién me llama, Tronco? ¡Ostras, cielo, Arrules! ¡Y, Sarrules! Hola, Arrules. ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales. Vente, hermana. Ah, creo que prefiero quedar contigo. A solas. ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin. Solo tú y yo en el parque. Vale, vale, vale. Voy para allá. Oh, Tronco, madre mía. ¡Voy para allá, Rulos! ¿Rulos? ¿Rulos? Aquí, en el columpio. Unos rulos. Dime por qué me has traído aquí a solas. Bueno, es que últimamente... Te estoy viendo un poco guapo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, quiero darte una cosita. ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado. ¡Hey, finge ser mi novio! ¿Qué? Ahí viene mi ex. Tiene que saber que lo superé. ¡Ven! ¿Y quién es este? Él es... Fabricio, pendeja. Mi nuevo novio. ¡Ja! Esto es falso. No te creo. ¿Ah, sí? ¿Esto te parece falso? Primero que nada, ¿quién eres? Soy Lana. Necesito que seas mi novio falso por unos días. ¿Sí? No. ¿Qué me das a cambio? Pues hoy tengo casa sola. ¡Acepto! Al día siguiente... Lo de anoche fue asombroso. ¿A que sí? Meses después. ¿Esto no iba a ser por unos días? Ya vamos cuatro meses de novios. ¡Ja, ja! Sí. ¿Y por qué estamos viendo licuadoras? Son para hacerle jugos al bebé. ¿Cuál bebé? ¡Sorpresa! ¿Vas a ser papá? Estoy embarazada. ELECCIÓN DEL PÚBLICO Niños de antes, en un cumpleaños. ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es mi cumple! ¡Muchas felicidades, Rubén! ¡Muchas gracias, Gonza! ¡De nada! Casi se me escapa el lobo. Por cierto, ¿y mi tarta? ¡Eh! ¡Olva! ¡Es verdad! ¡Mamá la tarta! ¡Bueno, bueno! ¡Mirad la tartuquilla os traigo! ¡Hala! ¡Qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén! ¡Sopla! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow, Rubén! Niños de ahora, en un cumpleaños. Pelele, te creen que es muy fácil nombrarás. ¡Hermanito, que es tu cumple! Ya ves, Rulas, hermanito. Trece añacos, tío. Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao. Cubatita, cachimita. Tú sí que sabes, hermanito. ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano. Te voy a montar un fiestorro de la pera. ¡Ay, ay! Esa es mi rulita. Espera, espera. Voy a hacer una historia para avisar a los chavalucos del fiestorro. Con los guantes negros de Nike, hay corazones portugués, negras. Elige unos lentes o diez mil dólares. Nunca puedo escoger el dinero, así que dame los lentes. Estos lentes te darán el don de saber la mayor inseguridad de las personas. ¿Qué? Hola, hermano. Su mayor inseguridad son sus granos. ¡Qué guapa estás! Eres preciosa tal y como eres, ¿sabes? Gracias, hermanito. Hola, mamá. ¿Qué haces? Aquí preparo la cena, hijito. Su mayor inseguridad es no tener el cuerpo de antes. Oye, mamá, ¿cómo es posible que siempre te veas tan hermosa? Además, tienes un cuerpazo. ¡Qué lindo eres, hijo! ¡Gracias! Papá, ya llegué. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? Su mayor inseguridad es no ser buen padre con sus hijos. Oye, pa, ¿sabías que eres el mejor papá del mundo? ¿En serio, hijo? ¡Gracias! ¡Te amo! Tus palabras pueden borrar inseguridades. ¡Sea amable! Serás el ángel guardián de Ernesto. Este niño vive en la calle. ¿Quién eres tú? Oh, soy tu amigo imaginario, Ernesto. Vamos a jugar. La verdad es que tengo mucha hambre. ¿No traes comida por ahí? Oh, ya veo. Podemos imaginar que estás en una misión. ¡Busca comida! ¿En serio? ¡Qué genial! Así da gusto buscar comida. ¡Lo logramos! Eres el mejor amigo imaginario. Oye, ¿y qué tal es donde vives? ¿Puedo ir? Eh, no puedes. Para ir debes ser más grande y hacer algo que no quieres. Al día siguiente, antes de que vayan a visitar a sus niños a la tierra, quiero presentarles al nuevo integrante de Los Ángeles Guardianes. Su nombre es Ernesto. ¿Qué? ¡Madre de tu pedazos de cinema, colega! ¡Pasa, Rulo, pasa! ¡Guau, está más o flama! ¡Está todo o flama! ¿Quieres una palometa, chorva? Vale, pero solo una. ¡Madre mía, solo una, hice una colega! ¡Ah! Que, escucha, Rulo, que si tienes miedo en la película o lo que sea, vale, tronca, agárrate aquí, ¿sabes? Esto es fuerte, que yo te protejo, no me caso. ¡Porta la mano! ¡Perdón, perdón! A ver, por favor, ¿podéis guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? Que te enchufo, ¿eh? ¡Eso! ¡Pelocebolla! ¡Tira la tienda, tonto! ¡Que te dejo para palomas! ¡Silencio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tú qué dices, vieja? ¡Que te va a dar una sacada patata viendo la película de miedo! ¡Oh, oh! ¡Gentusa! ¡Ay, Rula! ¡Perdón, perdón! ¡Rula! ¡Oh! ¡Oh! Cuando viene el fontanero a tu casa... ¡Javier, ya está aquí el fontanero! ¡Vete a abrir la puerta! ¿Se te ha roto retrete? ¡Sí! ¡Pasa, pasa! ¡Retrete, retrete, retrete, retrete! ¡Mira, este es el retrete! ¡Qué peste! ¡Sí, bueno, es que he comido almóndigas picantes! ¡Qué asco! A ver qué hay aquí... ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Cuando comes con el novio de tu abuela... ¡Mamá! ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos... ¡Multo pega, mi niña! ¡Multo pega! ¡Ay, mamá! ¡Me estás dando mucho asco, eh! ¡Calla y come, Javi! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Mamá! ¡A ver! ¡Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor! Y mamá, te lo vuelvo a repetir... Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti... ¿Tú te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Ay! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! Gracias.